Lo que es noticia es una presentación de Cooking and Camp. ¿Qué tal amigas y amigos? Esta es una noticia más destacada de este 24 de junio de 2019. Nuevas sanciones a Irán y a su líder supremo anunció el gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció este lunes la imposición de sanciones financieras al líder supremo de Irán, Ali Yhamenei, y a ocho comandantes iraníes en plena escalada de la tensión en el Golfo Pérsico. Vamos a seguir aumentando la presión a Teherán, dijo Trump. Nunca podrá Irán tener un arma nuclear. La medida se ejecuta sin duda ante el derribo de un dron en el Estrecho de Hormuz y el ataque de 12 buques cargueros. En medio de esta tensión, Mike Pompeo, secretario de Estado, viajó al Golfo Pérsico a fin de reunirse con sus aliados de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Entre tanto, el embajador de Irán ante la ONU, Mahid El-Tag de Arrabanchi, aseguró que su gobierno no puede entablar un diálogo directo con Estados Unidos, mientras su país está siendo amenazado. En Venezuela se conmemora el 198 aniversario de la batalla de Carabobo. Y no, no hubo desfile. Muchas se fueron las versiones del por qué no se realizó el tradicional desfile militar. Sin embargo, desde el propio campo de Carabobo, Nicolás Maduro aprovechó para arremeter contra el presidente de Colombia, Iván Duque. A responder desde todos los espacios a la oligarquía bogotana y a decirle en la práctica, en la acción y con la palabra, hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más unida que nunca, más cohesionada que nunca y más leal que nunca. Y vamos hacia nuevas batallas. Maduro también dijo que habrá 4 millones de milicianos armados. De nuevo, un avión ruso aterriza en Venezuela. Un avión de la Fuerza Aérea Rusa aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Maquetía sin informarse para qué ni quiénes iban en él. Ante ello, el senador norteamericano Rick Scott calificó de desafortunado movimiento el de Rusia. Rusia debe prestar atención a nuestras advertencias, dijo el senador. Mientras, varios buques de la Marina de Guerra Rusa también llegaron al puerto de la Habana, supuestamente para realizar una visita de interés histórico y cultural. Pero algunos se piensan que el objetivo es otro. De hecho, creen que su intención es llegar a Venezuela. Les hablo ahora de Cookenham Camp. En este verano, los más jóvenes de la casa tienen el lugar ideal para seguir desarrollándose. En Cookenham Summer Camp, un day camp para niños y adolescentes desde el 10 de junio al 16 de agosto, donde podrán divertirse mientras desarrollan su personalidad, liderazgo, respeto y sentido de responsabilidad. En tres distintas sedes, Kendall, Pembroke y Doral. Contáctanos en arroba Cookenham Camp al 786-201-7828 o escribe a info arroba Cookenham Camp.com We have great fun, building great people. Seguimos con más. Continúan las tensiones en los países que hacen frontera con Chile ante la gran cantidad de venezolanos que quedaron varados en el camino. Ante esta situación, conversamos con la representante del gobierno interino de Juan Guaidó en esa nación, Guarequena Gutiérrez. Hemos pedido que si hubiese un periodo de gracia, a ver si se podía aplicar, sobre todo las personas que ya estaban en tránsito, que ya tienen pasaje comprado y no, la única posibilidad es hasta hoy o mañana martes por vía aérea. Todavía lo están permitiendo. Hacemos un llamado a todas las aerolíneas, lo digo con total responsabilidad, deben dejar montar a las personas que tienen pasaje, boleto comprado aéreo para Chile hoy y mañana y lo hago con total responsabilidad porque lo conversé con Cancillería y ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y me dijeron que ellos son los indicados para hacer este comunicado a la Oasis y a la Yata. En todos los consulados de Chile a nivel mundial se está emitiendo la visa de responsabilidad democrática y la visa de turista para venezolanos. Estas dos visas son para venezolanos en todos los consulados de Chile a nivel mundial, incluso el de Miami. Hay gente que ya empezó a hacerlo en el de Miami, en los de Venezuela. El de Tacna, las personas que vienen en tránsito terrestre en el lugar donde estén, en Colombia, me dijeron que en Medellín, no estoy segura de lo que estoy diciendo con total responsabilidad, digo, no estoy segura, en Medellín hay un consulado de Chile, entonces hay vuelos directos Medellín-Santiago, también creo que estaban tramitando ahí, pero para que sepan que pueden buscar donde hay un consulado de Chile, ahí están tramitando las visas de turistas. Mientras en Perú el gobierno de ese país impidió el ingreso a su territorio de 97 venezolanos que no contaban con la visa humanitaria o la documentación completa para solicitarla. Del total de impedidos de ingresar a Perú, 10 fueron puestos a disposición de la Policía Nacional por intentar un ingreso que les había sido negado con anterioridad. Asimismo, tres venezolanos, una mujer y dos hombres se fueron expulsados en mayo último por cometer diversos delitos, pero intentaron este fin de semana burlar los controles migratorios. Estas personas tienen impedimento de ingresar al país por cinco años. Fabiana Rosales denunció que le fue impedido viajar a España. Rosales tenía previsto acudir al foro atlántico que se celebró en la Casa América en Madrid, España. A través de un video le dijo a los presentes que no pudo estar allí debido a la persecución en su contra y la de su esposo. En ese mismo foro estuvo presente Felipe González, ex jefe del gobierno español, quien le dio unas recomendaciones a Juan Guaidó. En una conversación que he tenido con Guaidó, digo, hombre, por favor, yo te ruego que no señales, que no vuelvas a señalar, un día D y una hora H para que se produzca el cambio. Porque esto es un proceso y el señalamiento de un día D y una hora H produce frustración. Si uno no tiene claro para qué se sienta, o por lo menos hay una confusión de opinión pública en para qué se sienta uno, el diálogo beneficia a la supervivencia de esa cosa. Rosales aprovechó este foro para también criticar a Michel Bachelet, al no haber sido más clara y contundente en la defensa de los principios democráticos de Venezuela. Será hasta la próxima. Chao. Se les quede.